Ave, ave, ave María, ave... Un gran número de fieles de toda Tierra Santa acudió al santuario de Derrafat, a 35 kilómetros de Jerusalén, para celebrar la fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina, que se celebra el último domingo de octubre. Es importante que todas nuestras comunidades permanezcan unidas, porque no es fácil que se reúnan grupos de Nazaret, Galilea y Palestina. También es importante estar junto a Nuestra Señora, la Reina de Palestina, y queremos confiar en toda nuestra Iglesia, especialmente nuestro pueblo en Palestina. Para los fieles es un momento de celebración, pero también de redescubrimiento del orgullo y la dignidad, como católicos, que pertenecen a la misma tierra que la Virgen. Desde Betsajur saludamos a todo nuestro pueblo y les deseamos una feliz fiesta de la Reina de Palestina. En este día de fiesta estamos orgullosos de esta gracia, de estar en la misma tierra donde vivió la Virgen María. Cuando era patriarca latino de Jerusalén, Luigi Barlasina tomó la iniciativa de celebrar la fiesta de la Reina de Palestina, como patrona del patriarcado, y de fundar el monasterio de Derrafat en 1927. La misa solemne fue presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbatista Pizzabala, con la participación del nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana, y varios obispos y sacerdotes. Según la tradición, en la celebración participaron caballeros y damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. Es también una fiesta para los caballeros del Santo Sepulcro de todo el mundo, porque la Virgen, Nuestra Señora de Palestina, es su abogada. Vienen de todo el mundo para celebrar esta fiesta. El año pasado abrimos el sínodo y hoy queremos ofrecer nuestro trabajo a la Virgen, dijo el patriarca en su homilía. La escucha, añadió, es un elemento esencial en el camino del sínodo, y si escuchamos a Dios, ciertamente podremos escucharnos los unos a los otros. Por lo tanto, condenó toda forma de violencia que destruye las relaciones. Además de rendir homenaje a la Virgen, los fieles pusieron en sus manos sus necesidades y rezaron por su intercesión. Te pedimos, reina de Palestina, que nos ayudes con tu oración y tu amor, para que reine la paz entre los hermanos y las familias, entre todos y en todo lugar. Cuando nos encontramos ante un problema o tenemos algo en el corazón, lo primero que hacemos es acudir a nuestra madre para hablar con ella y confiarle todo nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestros problemas familiares. En la sociedad y en nuestras comunidades tenemos muchos problemas. No podemos resolver todos los problemas, pero necesitamos el consuelo de nuestra madre. El patriarca subrayó la necesidad de pedir a la Virgen María que nos infunda la confianza para mirar el futuro con optimismo. La misa terminó con la tradicional procesión alrededor del santuario, con la imagen de la Virgen María, reina de Palestina, y la bendición final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!